Hay otro tema que se debate mucho y es la cuestión jurídica, si se puede llamar de esta manera, que es, bueno, vamos a tener que legalizar porque total los abortos se hacen igual. Y ustedes no están a favor de esta cuestión y queremos también que lo expliquen por qué. Bueno, desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución Nacional afirma que la vida comienza desde la concepción. En el artículo 75, el inciso 22, desde 1994, allí están los derechos humanos, los cuales están contemplados también a partir de la concepción. Por lo cual, legalizar o despenalizar el aborto debería ser a partir de una asamblea constituyente y no solamente la presentación de una ley en el Congreso. De lo contrario, sería una violación a los derechos. También dentro de este punto encontramos la disputa entre si es un tema de salud pública y, bueno, consideramos que no se puede hablar de salud pública cuando uno sale desfavorecido, es decir, cuando entran dos a un hospital y uno sale con vida y el otro termina en un tacho de basura. Por lo cual, también consideramos que no son mayoría los que están a favor del aborto en el sentido de que dentro de los partidos políticos que se presentaron para gobernar nuestra nación, los más importantes estaban a favor de la vida y los que estaban en contra de la vida solo obtuvieron un 2% de nuestros votos. Una cuestión que también es importante recalcar es que el hombre no puede estar al servicio de la política, sino la política tiene que estar al servicio del hombre. Para esto, la política no puede atenderse de la cuestión moral. También hay otro punto muy debatido y tiene que ver con el cuerpo de la mujer. Y se habla mucho de que las mujeres que están a favor de la legalización dicen, bueno, con mi cuerpo yo hago lo que quiero, por ende puedo decidir si la vida la traigo al mundo o no. Bueno, nosotros creemos que esto de la posesión que la mamá quiere tener sobre elegir la vida del bebé es un argumento falso, por ser que justamente no es su cuerpo, la mamá está teniendo en su vientre a otro cuerpo, eso está probado científicamente, el bebé desde la concepción tiene un nuevo ADN, por eso, bueno, no compartimos justamente ese fundamento de que la mamá puede tener derecho sobre su cuerpo, sí, sobre su cuerpo, pero justamente acá interviene el bebé y bueno, no compartimos eso. Hay otra idea que habla de que si el embarazo no es deseado, no debe ser. Esta es otra postura que ustedes manifiestan que no la comparten y que no es así. Así como vos decís, Lizy, también se plantea el hecho de que si una mujer no está en condiciones, por cualquier sea la causa, de no tener un niño, pueda decidir tenerlo o no tenerlo, si es deseado o no deseado. Y ninguno de nosotros sabemos quién fue deseado y quién no fue deseado, y tampoco tenemos el derecho de decidir ni de saberlo. Cada persona viene al mundo para una misión importante o para aportar algo a la nación y nos parece que es importante eso, digamos, que deseado o no deseado, aporta. Sí, queremos decir también que en la nación no sobra gente, falta gente para construir esta nación. Todos aportamos, todos aportamos. Tenemos que unirnos como nación, no generar muerte sobre nuestros niños, sobre las vidas más indefensas. Creemos que también a la mujer se la trata de convencer de que no va a poder con un embarazo. Y la mujer puede, ustedes chicas pueden con los embarazos, pueden hacerlo. Tienen esa fuerza, esa vitalidad necesaria para llevarlo a cabo. Después si lo quieren dar en adopción, ya es otra elección. Pero el Estado tiene que acompañar a esa mujer debilitada, vulnerable, muchas veces por la familia, por el entorno. Pero creemos que el Estado tiene que precisamente legislar sobre eso para acompañar a tantas mujeres que sufren, que no nos enseñan a matar a nuestros hijos. Otra de las ideas que a nosotros nos ayuda mucho a fundamentar nuestra posición es pensar en que si alguno de nosotros, alguien nos quiere matar, nosotros lo que hacemos es salir corriendo, obviamente porque queremos nuestra vida y no queremos que nos pase nada. Los bebés, cuando están dentro de la panza de su mamá y alguien los quiere matar, ellos no pueden salir corriendo. Somos solamente nosotros los únicos que ya estamos por fuera de la panza de nuestra mamá, que ya hemos salido de ese bendito lugar, los que podemos defender a los que están indefensos, a los que no tienen voz, como se dice, a los que no pueden salir corriendo si los quieren matar. Además también, como hablábamos antes con los chicos, estamos retrocediendo años en la historia. Ya en la antigüedad, los griegos y demás mataban gente indefensa, los tiraban. Entonces eso también es como repetir la historia. Bueno, también recalcar el papel de la Iglesia, que es fundamental. La Iglesia no condena a la mujer que abortó, sino que la ayuda en cuanto a las secuelas que le puedan llegar a quedar. Hay dos fundaciones, dos organizaciones que se llaman Gravida y Fundación Raquel, que una acompaña a la mujer que ya abortó y la otra acompaña a la mujer que está embarazada y que por ahí no se siente en condiciones o no tiene ayuda de nadie para continuar con el embarazo.